Bueno, muchas gracias por la oportunidad a este importante medio de comunicación. Y sí, la verdad es generalizado el proceso, la inconformidad con el proceso que se llevó a cabo por parte de Valleín con su operador, en el cual muchas personas que tenían las esperanzas allí puestas en este acompañamiento económico que se les está haciendo para reactivar sus economías, sus negocios, pues se vio turbado por la cantidad de requisitos y requisitos que no son fáciles de llenar para personas del común. Muchas personas, sé y me enteré que acudieron incluso a personas capacitadas, contadores, etc., para que les ayudaran a diligenciar estos requerimientos que pedía el operador con Valleín y que finalmente fueron descartados. A muchas personas, aún habiendo llevado toda la documentación completa, les llegó un correo diciendo que no cumplían con los requerimientos cuando ya habían llevado. Yo les pongo un ejemplo, si a mí me piden fotocopia de cédula, de libreta militar y un registro mercantil, y yo llevo esas tres cosas, se supone que yo estoy cumpliendo con los requerimientos. Si yo lleno todo ese complejo, porque es muy complejo, cantidad de requisitos que piden llenar con toda la información contable de los negocios, si yo los llevo, pues hombre, yo los llené y los llené con alguien, con un profesional, porque entre otras cosas, Valleín no hizo acompañamiento a las personas. Para eso me imagino yo que la gobernación tiene contratadas una gran cantidad de personas para que asesoren a aquellos que no tienen la capacidad intelectual y académica de llenar tanta documentación. Sin embargo, nos encontramos con que estas personas no brindaron ningún acompañamiento. Entonces, es un llamado que se hace a la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento. Vamos a ver si asisten a la sesión que programamos para el próximo lunes a las 9 de la mañana, porque de verdad hay un sinsabor en la comunidad comerciante de Uga, en aquellos emprendedores que necesitan un empujoncito del Estado para salir al otro lado, y que aquí por el contrario lo que hicieron fue hacerles perder tiempo e incluso dinero. Yo precisamente aquí tengo el listado y estoy revisando. Algunos los conocen, otros uno nunca los ha escuchado. Medios de comunicación que figuran aquí que uno no conoce. Aquí uno conoce en Uga los medios de comunicación, los que más salen al público, los que más ve la gente, pero ve uno una cantidad de cosas. Sin embargo, personalmente, mi inquietud no es con a quién se lo dieron, sino con a quiénes no se lo dieron. Y sobre todo, sobre todo, la inquietud es la cantidad de barreras que le pone Valleín a un ciudadano para acceder a este beneficio. Es una cantidad de barreras bastante complicadas que, entre otras cosas, pensaríamos que el municipio perdió los 500 millones que invirtió en esta última convocatoria. Y el consejo y la sugerencia para la alcaldía municipal es que no volvamos a hacer estos procesos con Valleín, porque, entre otras cosas, siempre cambian los cronogramas y le salen entregando a la gente menos de lo que estaba prometido y a destiempo. Ha habido siempre, con las diferentes convocatorias que hemos tenido, el cambio permanente de cronogramas, lo que habla muy mal de la seriedad de una entidad contratada por Valleín. Quisiera que todas las personas que han manifestado sus inquietudes por diferentes medios pudieran asistir y contar de primera mano la situación particular que vivió cada uno de ellos. Porque, reitero, los llevaron a unas capacitaciones, a estar toda una tarde, toda una mañana, les exigieron llenar una información contable que no es fácil. Y le voy a poner un ejemplo a usted, una persona de 60 años, que la ponga usted a llenar un cuadro de Excel con un poco de información, una situación compleja, pues no estoy diciendo que sea incapaz una persona de 60 años, pero la mayoría de personas que vemos en tienditas, que de pronto quedaron mal a raíz de la pandemia, a raíz del paro, de otro tipo de negocios, cualquiera que también se quieran emprender, se quieran reactivar y que realmente no hayan recibido ningún acompañamiento real.